muchos ustedes se preguntan dónde encuentro la aplicación de InShot app para poder editar vídeos gratis bueno aquí te voy a mostrar dónde lo puedes encontrar si estás utilizando un celular android aquí lo puedes encontrar en play store primeramente vete a la aplicación de play store la seleccionas y luego donde dice en la parte de arriba donde dice search los apps y aquí vamos a poner vídeo editor o lo puedes ya poner directamente InShot pones InShot las selecciones y ya te aparece rápidamente aquí la aplicación pero como yo ya lo tengo en mi celular ya me aparece aquí que yo solamente tengo que abrirlo pero si tú todavía no la tienes en tu celular solamente te va a aparecer donde donde te va a salir instalar lo instalas en tu celular y ya luego te va a aparecer esto para que lo puedas abrir ya que está listo pues lo abres o te vas directamente a la aplicación de tu celular por ejemplo yo lo tengo ya aquí mismo en las aplicaciones que utilizo para poder editar vídeos con mi celular aquí tengo ya la aplicación la seleccionas y listo ahí está listo ya para poder iniciar y poder editar mejores vídeos así que no te vayas porque voy a estar haciendo también tutoriales de cómo utilizar este esta aplicación desde el principio si eres primerizo si apenas quieres aprender a editar vídeos como utilizar la herramienta que lo que se ve que lo que uno va a ver aquí en esta herramienta de InShot en esta aplicación que es gratis no tienes que pagar nada para poder utilizarlo y uno puede editar mejores vídeos y también vídeos profesionales así que más adelante vamos a tratar haciendo también cómo editar mejores introducciones cómo editar mejores vídeos utilizando tu celular solamente grabándole voz poniéndole música etcétera etcétera así que si te interesa solamente suscríbete porque va a estar subiendo vídeo aquí todos los días relacionado en cómo editar mejores vídeos con tu celular y también qué aplicaciones uno necesita para poder así grabar mejores vídeos o también a editar mejores vídeos cuántas aplicaciones hay también ahí en los apps así que podemos estar viendo todo eso así que suscríbete y regresamos con más vídeos i i